Bueno, primero el día lunes, como a las 9.45 de la mañana, llegó este requerimiento de la función pública que se tiene que complementar. No es una respuesta de un oficio, son 600 páginas, son varios tomos donde se aclara todo lo que ha ido la doctora Claudia, la representante Nidalgo, transparentando y aclarando de cómo se hizo esta compra. Sobre las condiciones, como ella misma lo ha señalado, el tema tiene que ver con varios elementos, uno de ellos es la oportunidad, es decir, cuándo llega un ventilador, cuándo alguien ofrece que lo va a entregar y que cumple esa fecha, en este caso se cumplió las fechas acordadas. Hay otros elementos de criterios de empresas que piden adelantos, por ejemplo, anticipos, incluso hay quienes han llegado a solicitar el 100 por ciento del anticipo y sin fianza, pues eso no es posible, toda vez que alguien puede entonces simplemente desaparecer. En este caso no era así, no había una petición de anticipo, era simplemente el pago a partir de la entrega de los ventiladores. Otro elemento que es importante es los modelos, hay modelos que son portátiles, hay otros modelos como estos que son fijos, se llaman adultos pediátricos, que sirven para niños y para adultos. Todos estos son los criterios que una doctora como ella, que tiene especialidad justamente en administración hospitalaria, valoró a la hora de hacer esta petición. Hace unos días alguien decía que había otro oferente, porque toda esta información la tienen ustedes porque nosotros la hemos transparentado, está en Compranet, está todo ahí. Y uno de los elementos que era uno de los oferentes decía está ofreciendo ventiladores más baratos. Sí, pero de una marca que no conocemos y con una solicitud de 50 por ciento de anticipo. Todo esto configura un elemento de decisión a quienes hoy están al frente de las representaciones y que tienen que tomar decisiones a partir de algo llamado factor vida, que es lo que puede servir para poder atender. Pero es un tema que, como usted ha mencionado, la Función Pública hizo el requerimiento y se le va a contestar a cabalidad en los plazos establecidos.